¿Qué es una licitación? Los gobiernos representan una importante oportunidad de negocios para los empresarios y emprendedores en los diferentes países. Por eso hemos invitado a Ángela Rodríguez para que nos explique qué es una licitación. Ella es la gerente de Tender Service Colombia y nos va a explicar de qué se trata. Una licitación es un proceso de contratación que las empresas públicas y algunas privadas muy grandes sacan a varios proponentes o al público en general de manera que varias empresas, personas naturales o consorcios o diferentes tipos de personas jurídicas participen de manera que se logre una igualdad para el proceso de contratación. Y se haga una compra un poco más transparente. Todo esto nace de una reglamentación de las Naciones Unidas, que es un tema global en el cual todos los países deben tener una reglamentación que garantice la transparencia de las contrataciones. Entonces, cuando las contrataciones son muy grandes, se salen a licitación pública, denominada licitación pública, para garantizar que los proponentes, que todas las personas, primero tienen información acerca de la licitación, que todas las personas pueden participar en la licitación cumpliendo con los requisitos que ellos exigen y que los procesos de selección se llevan a cabo de manera transparente. En Latinoamérica, esto está implementado, digamos, en un 50% en Europa, lleva mucho tiempo de implementación. Algunos países están más organizados que otros y Colombia es uno de los que está como en ese camino muy adelantado en organizar la contratación pública. Ángela, miremos ahora lo que es el proceso de la licitación, pero desde el punto de vista del contratante, ¿qué podemos decir? Cuando una empresa pública necesita algo, esa empresa pública requiere unos recursos públicos que fueron los impuestos que la gente paga, que son las cosas que las empresas pagan y estos recursos deben usarse de manera adecuada. Entonces, hay unos portales públicos donde ellos deben publicar solicitaciones, valga la redundancia, y de esta manera hacer transparente esa contratación. Entonces, ellos deben cargar la licitación en un portal público, Colombia Compra es el portal para Colombia, y desde ahí cargar bases administrativas. Deben ser muy concretos en qué requisitos son los que necesitan para licitar, deben ser muy precisos en qué tipo de licitación van a montar, porque no todo es una licitación pública. Una licitación pública es diferente de una contratación pública, porque todo es una contratación realmente, pero un proceso de licitación tiene un monto muy específico, tiene un monto muy específico y unas características específicas sobre las cuales una empresa o persona natural puede participar. Hay varios tipos de contrataciones públicas, existe la mínima cuantía, existe la contratación directa, existe un régimen especial, y cada uno de estos tiene unas características muy particulares, en términos de montos, en términos de tipo de contratación, es decir, si es un suministro, si es un servicio, si es una obra, tienen que salir bajo un tipo diferente de contratación. Entonces, deben ser muy precisos y deben ser muy concretos en qué tipo de contratación van a montar, para que la gente pueda entender qué es lo que ellos realmente necesitan. Y los proponentes puedan ser los adecuados para generar un proceso de contratación llevado a cabo con éxito. Se requiere también unas fechas muy precisas, la ley es muy clara en las fechas sobre las cuales se deben cumplir las contrataciones. Entonces, si yo monto una licitación pública, debe tener un periodo mucho más largo para la evaluación, para la ejecución, para la presentación de las propuestas, mientras que la contratación directa no requiere tantos requisitos, ni requiere tanto tiempo. Entonces, puede montarse con unos pocos días antes de su ejecución, los montos son diferentes. Entonces, deben ser como muy claros en ese tema y ahí es donde más, digamos, auditoría se hace, porque deben, o sea, para que la contratación sea llevada a cabo con éxito, los proponentes deben ser los adecuados para la contratación. Y si no es clara, entonces no es transparente ante las Naciones Unidas, ante la Presidencia, ante los organismos de verificación. ¿Cuál es esa reglamentación básica que reúne una contratación? La Organización de las Naciones Unidas tiene una reglamentación general sobre la contratación pública, sobre la transparencia en la contratación pública. Sin embargo, cada país de Latinoamérica decide cómo adoptar esta reglamentación, cómo adaptarla de manera centralizada o descentralizada. Hay países en los que hay un solo portal donde todas las compras se ven y hay países que optaron por darle autonomía a sus regiones para que cada uno realice sus propios procesos de contratación. Ambos están cumpliendo con la reglamentación y ambos están en un proceso de transparencia. Sin embargo, lo están haciendo de manera diferente. Entonces, por ejemplo, Argentina. Argentina tiene, cada región es autónoma para su proceso de contratación, mientras que Colombia tiene un organismo centralizado donde las compras públicas son puestas diariamente. Entonces, cada país puede decidir cómo hacerlo y de esta manera se empieza a adaptar el proceso de contratación a cada ciudad, a cada país y a cada empresa que desea contratar. Ángela, ¿y qué debo tener en cuenta cuando voy a iniciar un proceso de contratación? Bueno, primero que todo, es muy importante que la persona tenga algo de conocimiento de lo que es la contratación. Leer un poco, leer las reglamentaciones, leer en todas las fuentes disponibles. Colombia Compra tiene una gran cantidad de documentos disponibles para que todas las personas naturales y personas jurídicas puedan contratar con el Estado. Entonces, es muy importante, antes de empezar, saber qué es lo que tengo que hacer. Es muy fácil, es muy fácil contratar, pero debo empezar por saber qué hacer. Segundo, saber dónde encontrar la información. Si bien la información es pública, yo no hago de todo. O sea, todas las empresas tienen un objeto social diferente. Entonces, como empresario, como persona natural o como prestador de servicios, debo saber cómo buscar mis licitaciones. Entonces, eso al principio puede llevar mucho tiempo. Luego, puedo hacerme un poquito más rápido en eso. De hecho, nuestro trabajo es ahorrarles un poquito como ese tiempo. Otro tip muy importante es leer muy bien todos los documentos de la licitación. Todas las licitaciones y todas las personas tienen diferentes requisitos que cumplir para participar. Entonces, es muy importante leer los requisitos y garantizar que yo los cumplo. Estadísticamente se dice que una licitación se gana después de la quinta vez en la que participo. Ángela, hay personas que les da pereza, inclusive, como dificultad de entrar a licitaciones con el Estado porque ven que es difícil o consideran, inclusive, que es muy complicado ganarse una licitación. ¿Qué podemos decir al respecto? Es bastante fácil participar. Si no, que hay que hacerlo varias veces. ¿Para qué? Para que ya me conozcan como proveedor del Estado. Para que ya sepan que yo participo. Y para yo tener más experiencia en la entrega de los pliegos, en la entrega de los documentos, todo debe ir debidamente marcado, todo debe ir debidamente organizado. ¿Cómo se lo piden? Organícelo. No ponga nada delante de nada. Si le piden cotización primero, póngala primero. Es decir, hay que leer muy bien las bases administrativas y las bases técnicas para saber cómo presentar la propuesta. No hay más asesoría, ni hay mejor asesoría, que leer bien las bases técnicas para poder hacerlo correctamente y poder ganar una licitación. Otra recomendación muy importante. Habla directamente con la entidad que presenta la licitación. ¿Qué pasa? Hay veces en las que, debido a la falta de información de muchas empresas y muchas personas naturales, las licitaciones quedan desiertas. Entonces, estas licitaciones desiertas pueden extender su plazo. Pero si nadie las ha visto, ni nadie los contacta, ellos las cierran. Entonces, es muy importante que si yo veo una licitación que se va a terminar muy rápido o cualquier proceso de contratación, puede ser una mínima cuantía, puede ser una contratación directa, inclusive, yo puedo contactar directamente al contratante y hablar con él y decirle yo quiero licitar con esta licitación, por favor, ¿qué puedo hacer? El tiempo es corto, se acaba. Y de esa manera mirar cómo poder hacer para que los participantes realmente puedan presentar sus propuestas en esta licitación en particular. Entonces, la información de las entidades contratantes siempre, siempre aparece en la licitación. Bien sea en la base administrativa, bien sea en el texto completo de la licitación, como se muestra en la página web, pero siempre va a aparecer una persona, correo electrónico o teléfono de contacto que deberíamos usar para poder participar en una licitación. Finalmente, Ángel, usted nos decía que en Tender Service tienen un portal con toda la información que uno necesita saber para poder hacer buenas contrataciones con el Estado. Cuéntenos al respecto. Nosotros somos Tender Service Colombia, nosotros somos un portal de información de licitaciones. Lo que nosotros hacemos es recopilar todas las fuentes públicas, todas las empresas públicas y semipúblicas y algunas privadas de Latinoamérica. Y lo que hacemos es, según cada negocio de nuestros clientes o nuestros usuarios, creamos unos perfiles de búsqueda para que esas personas reciban todas las licitaciones de los países en los que desean licitar en su correo electrónico. Es un tema de ahorro de tiempo, porque una de las recomendaciones más importantes es buscar las licitaciones que se adapten a mi negocio para ser más eficiente. Nosotros ahorramos ese tiempo. Nosotros tenemos unos robots, unos algoritmos que nos apoyan en la búsqueda de estas licitaciones. Somos muy eficientes buscando precisamente lo que una empresa hace, de manera que reciba la información que le sirve para participar. Entonces, lo que nosotros hacemos es ahorrarle un tiempo en el que en vez de estar buscando licitaciones, va a estar participando en ellas, incrementando su tasa de éxito en la participación de licitaciones y por ende, pues creciendo su negocio, porque tiene más oportunidades de ganar. Estadísticamente se dice que para ganar licitaciones debes participar más de cinco veces. Entonces, nuestro objetivo es que todas las personas primero estén informadas, porque un tema que se ve en Latinoamérica es que muchas empresas tienen miedo de licitar porque creen que no pueden, cuando realmente es muy fácil. Hay procesos que están abiertos para personas naturales y para personas jurídicas, por diferentes montos. Hay que cumplir unos requisitos, pero son fáciles de cumplir, se puede hacer. Entonces, es más informarse y nuestro objetivo principal es poder informarlos de que esa información existe, de que les puede llegar a ellos, que pueden participar y que pueden diversificar su portafolio de cartera a este tipo de negocio, porque es muy importante. Es decir, una empresa que se dedica al negocio privado, muy bien, crece muy bien, pero cuando se dedica también al negocio público, los dineros públicos siempre se pagan. Los dineros públicos nunca se van a dejar de pagar. Entonces, es una cartera que va a tener ahí siempre, que le va a servir muchísimo para solventar su compañía, pero que además le va a dar mucho, digamos, estatus, porque cuando tú dices que eres un proveedor del Estado, significa que cumples con unos requisitos muy precisos y eso le da confiabilidad tanto a los nuevos clientes como a las nuevas empresas públicas en las que las empresas desean licitar. Entonces, nuestro trabajo es como ahorrarles ese tiempo y brindarles esa información, pero además es un tema de educar, educar a las nuevas empresas, a los nuevos consultores, a las nuevas, digamos, industrias, para que vayan en el camino también de la licitación, también porque hay un tema de transparencia que consideramos que es muy importante cubrir, porque entre más personas participen y estén informadas de las licitaciones que hay, más participantes van a haber, entonces, más transparencia debería haber en la contratación, ¿cierto? Entonces, nuestro trabajo es ese, es un trabajo de educar, es un trabajo de informar, es un trabajo de apoyar a las licitaciones, si bien nosotros no vamos hasta el final en la licitación, nosotros tenemos unos aliados por cada país, unos aliados legales que le pueden ayudar a nuestras empresas clientes a participar en diferentes países. Cada país tiene diferentes requisitos para licitaciones internacionales, pero es clarísimo que cualquier empresa que cumple esos requisitos puede ganarse una licitación en otro país. Tenemos muchos clientes que participan ya de licitaciones en otros países y que realmente han visto que hay un crecimiento en su portafolio, pues en su cartera, ¿sí? Por licitar en otros países, pero además es una experiencia de ingreso a un nuevo país que les ayuda mucho para crecer, para que los reconozcan, son muchas cosas las que hay positivas al contratar con el Estado, no solamente en su país, sino en países diferentes. Y nuestro trabajo es lograr ese intercambio de información entre los diferentes países de manera exitosa. Ángela, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tema tan interesante de la contratación estatal. Este es Negocios en tu Mundo, para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Negocios en tu Mundo, para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Negocios en tu Mundo, para aprender y disfrutar del mundo empresarial.